Para todos mis hermanos allá en la república te habla DJ Playero saludando y presentando Dominican Player tipo 809 Y para el carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana Y para el carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte Y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte Me dice que te gusta el perico, hasta la muerte Me dice que te gusta el perico, me dice que te gusta el perico Me dice que te gusta el perico, me dice que te gusta el perico Me dice que te gusta el perico Salgo pa' la calle como un delincuente, la mami culean como una demente El parita lo que hicimos, la discota caliente, Dominican Player es lo que pide la gente Tú, tú quieres que lo mate a todito, tú, no tienes cotorra pa' este tipo Tú, tú gentes son palomos toditos, tu mujer te dejo porque lo tienes chiquito Me dicen que te gusta el perico, hasta la muerte, me dicen que te gusta el perico Tu mujer te dejo porque lo tienes chiquito Me dicen que te gusta el perico, me dicen que te gusta el perico Sentí una brisa como un viernes trece, ese colombo que a veces se me aparece Me dice ponte pa' tus intereses, que tú eres el maduro y tu pueblo te lo mereces Por eso voy pa' la calle, aprendí la mecha, conmigo la mujer moja y el tigre se apecha Es verdad que yo soy duro, mi respeto se lo doy, que la gente le hace muya Pero cuando yo no doy, y te traje mi Dominican player, 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 como Dominican player es lo que pide la gente Dominican player, 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 Dominican player La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle Que me pongo ruli cuando prendo la valle La gente sabe que estamos coronados, que tenemos la cone pa' subirla pa' todos lados La gente sabe que somos de la calle Por arriba de la ropa se me nota el voltaje Ponte pa' hola, ports ponte, portate, portate Continua